Bueno, los primeros días la verdad que bastante bien, feliz de que la cirugía salió exitosa, que lo pude hacer rápidamente para ya ir pensando en la recuperación. La verdad que me he sentido bien, con dolores normales que es el post-operatorio, pero contento ya de estar aquí, de poder iniciar mi recuperación y estar un poco más cerca también de mis compañeros y el cuerpo técnico. Sí, desde el primer día, mi compañero, después que terminó el partido, preocupaba, me escribían, con la preocupación, echándome ganas para que saliera todo bien. Y después, el siguiente día, me fueron a ver a la clínica, que fue una sorpresa y de muy buen agrado. La verdad que estaba feliz de verlo, de poder compartir el momento con ellos y también de poder felicitarlos personalmente por el triunfo que nos vino bastante bien. El apoyo a lo dicho ha sido también fundamental, la verdad que he leído, he leído mucho y siempre una palabra de apoyo, de echarle ganas para adelante, como te dije, a la recuperación, que están todos esperanzados para que también pueda volver lo más pronto posible. Y así también, a mí también, me da muchas ganas para tener una gran y pronta recuperación, para poder volver a estar junto a todo el equipo y junto también a nuestra hinchada.